Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca increíble, lleva una cruz prohibido. Llevo la cruz de amor, y en esa cruz de ti, me moriré de astillo. La barca increíble, lleva una cruz prohibido. Llevo la cruz de amor, y en esa cruz de ti, me moriré de astillo. ¡Eso! ¡Que el aplauso sea para Mariachi, es buenísimo! ¿Cómo pensarán que ensayamos mucho ellos y yo, verdad? Pues fíjense que sí, como cuatro horas diarias, ¿verdad? No, hombre, son buenísimos ellos. Por ahí te ensayarás como besos y copas. Hay un tono del que quieran, y yo canto como pueda, ¿no? Nos entendemos muy bien, ellos tocan la que quieren, y yo canto la que me sepa. Ahí estamos. ¿Todos contentos? ¿Bien felices? Pues que se oiga el aplauso, pues. ¡Venga de ahí! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Te quiero bailar en las cantinas, tomar con tus amigas, y ahogar en la decepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Perdón, Dios. Es tu mamá. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Con besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Eso es Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video